¿Cómo se disfruta nadar en la laguna? Bastante dura, pero bien igual, me gustó mucho Estoy estudiando guardavidas, ya soy guardavidas y estoy estudiando guardaparques Irme andando en una laguna y tener las montañas alrededor es otra cosa A estar en una pileta y no ver todo esto Tengo muchas ganas de ponerme a entrenar allá en Córdoba y competir como antes Pero bueno, de ahí a que me den los tiempos es otra cosa Gracias por ver el video